Bienvenidos un día más a Saborazo, tu tienda gourmet de Burgos. Hoy volvemos a uno de nuestros productos más queridos y demandados, un producto que surgió casi por accidente, un producto que tiene más de 2.000 años, un producto que se elabora con la leche de muchos de los animales que hoy por hoy tenemos en nuestro planeta. En este caso hablamos de la leche de vaca y de un queso francés. Para daros más pistas, hablamos de un queso que mide casi un metro de diámetro y pesa entre 30 y 40 kilos. Efectivamente, un queso que es el queso con té. Hoy más de 190 ganaderías, pequeños productores, juntan su leche, la de la mañana y la del ordeño de la noche, en las frutières o cooperativas para producir estos quesos. Unos quesos que una vez que llega la leche, se calienta a unos 54 grados, casi una hora, y a partir de ahí es cuando se trabaja la cuajada. Una vez que ha deshacerado, conseguimos ya meterle al molde, frotamos la corteza con sal para que le dé un poquitito de grosor y gracias a un moho conseguimos, y unos frotados, conseguimos este color y esta corteza natural. Es un queso elástico, es un queso fresco y afrutado, que en algunos casos encontraremos con cristalizaciones de tirosina y caserina. Es un queso que maridará muy bien con vinos de Yura, vinos blancos, frescos y afrutados, pero cómo no, con vinos blancos, como el Yura y Sardonnay de Villarrica, en nuestra bodega de Rioja. Vinos frescos y afrutados como las mercías del Bierzo, con el pájaro rojo de los Hada, o cómo no, Carmelo Rodero. Con su vino joven irá perfecto el ensamblaje y el maridaje con este queso tan fresco y afrutado. Un queso muy gastronómico, un queso que vale como primer plato, como entrantes, salsas, guarniciones, como postre incluso. Un queso que fundirá y se desecharán. La Deo con T controla y regula cada queso. Todas las ruedas son estudiadas una a uno y evaluadas por olor, color y morfología. Todas ellas, en un baremo de 20 puntos, conseguirán unos cinturones. En este caso, de 15 a 20 puntos, un cinturón verde. De 12 a 15, un cinturón marrón. Todos los quesos que no lleguen a 12 puntos se desecharán. Irán a queso para fundir o a queso en lonchas. Es por eso, por lo que dentro de la misma palabra COMTÉ, encontraremos esas fluctuaciones de precio. Para nosotros, uno de los mejores COMTÉs que se elaboran en Francia, es el de Marcel Petite. Un afinador filántropo que cuida y elabora sus quesos en las ruinas de un búnker militar. Un búnker que descubrió en los años 66 y restauró porque se dio cuenta que a esa altura, a 1.100 metros y con esas paredes abovedadas y al estar soterrado, conseguía una humedad y una temperatura estable durante todo el año y natural. Así, se cuida. Sus casi 100.000 ruedas como éstas, pasan al cabo del año, a una temperatura estable de 8 grados. Nosotros, en Saborazo, gastamos su COMTÉ de 16 meses por ser más elástico, más fresco, más afrutado y porque nos parece que tiene unos matices de fruto seco espectacular. Todos estos productos los podrás encontrar en tu tienda gourmet de Reyes Católicos 11 Burgos Saborazo y en www.saborazogourmet.com. Gracias y hasta pronto. Fruta, heno, frutos secos, simplemente impresionante. ¡Gracias!